Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que el día de hoy, 28 de septiembre, se cumplen cuatro años de la partida de José José. Aunque fue uno de los cantantes más importantes en Latinoamérica, la verdad es que es más recordado en los últimos años, incluso antes de morir, por sus polémicas familiares, que por la misma carrera artística que hizo el príncipe de la canción. Les digo que desde antes, porque primero vivió con los César Noreña y luego se la llevó Sarita y luego hicieron todo un borlote. Incluso cuando falleció por sus complicaciones de salud, por un cáncer de páncreas, también hubo muchas cosas. Un show mediático donde José Joel, Marisol y el Noreña fueron los protagonistas. Tanto Sarita Sosa como Sara Salazar fueron las supuestas malas de esta historia. Se la pasaron dando entrevista a entrevista y hablando mal de su hermana Sarita Sosa. Hasta el día de hoy, después de cuatro años, siguen con una disputa entre la repartición de los bienes, que actualmente Anel se proclama la única heredera de la herencia. Mientras, Sarita Sosa confirmó que existe otro testamento en Estados Unidos, en Florida. Y todo sigue igual, sin ir atrás o adelante. Pero ahora se sabe que hay un distanciamiento muy fuerte entre los Sosa Noreña. Mientras ellos se pelean, Sarita Sosa y Manuel José están haciendo una gira en Estados Unidos, donde les está yendo bastante bien. Como ya saben, los medios de comunicación nacionales no hablan al respecto, mientras en Estados Unidos les ha ido y les irá bastante bien. Y esto no lo puede soportar la familia Sosa Noreña, quien acusó a Sarita de traición. Incluso hace una semana, José Joel habló sobre el conflicto que existe entre su hermana y su madre, aclarando que él está a favor de su madre, que mientras no sean una familia, no puede tener beneficios de la familia. Incluso la reciente aparición de Sarita con Manuel José no le cayó nada en gracia. No deja de llamarlo como un usurpador. Sigue manifestando que tiene una demanda en contra de él, pero pues quién sabe dónde. En fin, mientras ellos siguen haciendo corajes y peleándose entre ellos, y pues peleándose con quien pueden, teniendo poco éxito por ser la familia Sosa, Sarita y Manuel José siguen subiendo como la espuma. Lo que sí se dio a conocer también supuestamente es que José Joel piensa a viajar a Miami, Estados Unidos a ver alguna situación con la casa donde vive Sarita, que afirma que esta casa le pertenece a Anel. Que vayan, al fin de cuentas, eso se tiene que arreglar en Miami precisamente. Y sin duda todo el legado de José José ha quedado manchado por el escándalo de su propia familia. Porque vaya que se han salido escándalos en todo lo que van de estos cuatro años, y ni siquiera tienen que ver con pleitos familiares. Si no con Anel y la relación que tuvo con Andrés García, por ejemplo, la situación muy penosa que se acaba de vivir recientemente con sus hermanos. En fin, ¿ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.